La verdad que muy contento de poder compartir con el municipio de San Fernando y con todos los vecinos, ya como lo hacemos todos los años en cada plaza de nuestra ciudad, en las plazas más populosas donde se acerca la familia y los chicos a hacer este espectáculo tan lindo que ustedes lo pueden ver. Hoy estamos en la Plaza Belgrano y en la Plaza San Pablo. La semana que viene lo hacemos en el Parque del Bicentenario, de la Independencia y también el Plaza Borrego en el Corazón de Victoria. Así que bueno, compartiendo juegos, espectáculos, distintos espectáculos, sorteos, muchos sorteos para que los chicos se puedan llevar su regalito. Le damos una bolsita también a cada chico y de alguna manera estar cerca. Es lo que nos pide el intendente permanentemente, que estemos cerca del vecino, que acompañemos, más en este tiempo no tan difícil, que por ahí muchos papás no lo pueden llevar a un espectáculo o pago, pero sí pueden entrarlo acá y pasar un momento lindo en familia. Estamos compartiendo con nuestros vecinos. Hay cosas nuevas que los chicos son, es la que se engancha en el tema de andar trepando. En la otra plaza hay una palestra, así que está bueno y hay cosas que hasta ahora no las habían visto. La verdad que es muy lindo, por lo menos le hacen algo a los chicos, ¿no? Está lindo. Hermoso, inolvidable. Esto es maravilloso para todos los chicos, están todos contentos. Mis hijos, tengo la otra nena más grande que quería venir, me insistió para venir y de verdad que estoy sorprendida. Me gustó mucho el juego. Y lo haría de nuevo.